Hola gente querida, ¿cómo les va? Buena semana y nueva semana de estos episodios de Generando Sonrisa Podcast en Español. Lo primero, como siempre, gracias a toda la gente que se sigue sumando, que sigue escribiendo, que le gusta tanto todo lo que hacemos y las temáticas. Hoy traigo un tema que creo que no lo hemos traído todavía y es uno de los temas que cada vez más en este año y en los que viene se va a dar a conocer. Un psicólogo amigo de la casa, ¿por qué digo amigo de la casa? Porque ya estuvo en la productora, ya nos dimos un abrazo. Para los que van a estar viéndolo en YouTube, ahí lo ven que se está riendo, tiene un cuadro atrás precioso. Para los que están en Spotify, ¿quién es? Franco Melchor, Franco querido, bienvenido a estos episodios de Generando Sonrisas. Hola Rami, bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación, la verdad, un placer, un gusto y un honor poder compartir este espacio y charlar un rato de todo esto que tanto está creciendo hoy por hoy. Y que tanto nos apasiona a nosotros. Fran, antes de empezar, ¿quién está haciendo Franco? ¿Quién es el flaco este? Algunos ya van a saber porque yo en las redes, viste, que tanto voy contando antes de que salga el episodio al aire, pero contales vos en primera persona, ¿qué venís haciendo? ¿Qué venís siendo? Dale, cómo no. Bueno, a ver, mi nombre es Franco Melchor, yo tengo 37 años, soy licenciado en psicología, me recibí en el año 2011. Desde esa época siempre me dediqué a la psicología clínica, siempre trabajando con adultos en distintos contextos, al principio me recibí, perdón, me formé en psicoterapia cognitivo-conductual durante un par de años, después empecé a trabajar mucho con casos, distintos casos de trauma, y ahí conocí estas terapias de avanzada que son EMDR, FT, TIC, que sirven específicamente para trabajar y reprocesar experiencias traumáticas, lo cual un poco me fue orientando, ¿no es cierto?, a seguir recibiendo este tipo de pacientes que venían con experiencias traumáticas de vida o con ciertas fobias específicas originadas en traumas, trastornos por estrés postraumático y demás, siempre trabajando desde lo individual, pero también en espacios grupales, en otro centro en el que trabajaban vínculos adictivos, y bueno, después de eso llego a investigar un poco esto de qué son los psicodélicos, ¿no es cierto?, qué son, qué es la psicoterapia asistida por psicodélicos, estuve viviendo afuera varios años en el Interim, tuve como tres años y medio viviendo en Santiago de Chile, con un proyecto de un centro terapéutico que a los tres años tuvo que cerrar, luego de eso viví dos años y medio en Estados Unidos, y ahí es donde empiezo a formarme ya un poco más desde lo profesional en esto de la psicoterapia asistida por psicodélicos, hice un entrenamiento de un año de duración, la verdad, intenso, completo y muy interesante, en psicoterapia asistida por psilocibina, psicoterapia asistida por ketamina y psicoterapia asistida por MDMA, eso desde lo profesional, me encanta, te consulto, cuando hablaste del MDR, yo alguna vez creo que lo he utilizado y hemos entrevistado a alguna psicóloga, es esto por ejemplo de los lentes, un tipo de lentes donde vos tenés tapado una parte de la visual y trabajas muy agudamente un tema de algún trauma, cualquier trauma que este sea, ¿no es cierto? Exactamente, sí, puntualmente EMDR es otra, esa es la que vos decís, es TIC, que significa técnicas de integración cerebral, te trabaja con unos lentes, como vos muy bien dijiste, que te tapa por completo, digamos, la luz que ingresa en un ojo y en el otro te deja destapado una porción, y hay otro par de lentes que hace lo inverso con el otro ojo, y lo que va haciendo es, bueno hay todo un protocolo de trabajo claramente, que conecta a la persona con el recuerdo del episodio traumático, activa mucho la parte emocional, el sistema límbico, y al estar recordando y reviviendo esa experiencia, empieza a generar esta alternación entre unos lentes y otros, genera que uno revea o reviva ese recuerdo de experiencia traumático a predominancia de un hemisferio, y luego a predominancia del otro hemisferio, siempre funcionan en contacto, siempre funciona todo el cerebro, pero al estimular un poquito más uno y otro, genera eso, que es el mismo proceso que sucede con EMDR, pero que se hace mediante estimulación bilateral, que puede ser por movimientos oculares, puede ser por estimulación táctil, o incluso auditiva, el mecanismo es muy similar en términos de cómo funciona el reprocesamiento, pero como vos vienes decir, se usa justamente para eso, para reprocesar una experiencia traumática, de manera que pierda la carga traumática que justamente tiene, con todos los beneficios que eso implica, digamos, porque hay veces que un constructo de sintomatología está sostenido sobre el cimiento que fue esa experiencia traumática, entonces es como que atacas el cimiento. Lo que me encanta, antes de entrar en nuestro tema, es que esto era como lo que se llamaba de avanzada, yo me acuerdo, no sé, año 2015, 2016, al principio parece que fueron como una tendencia, después te empiezas a dar cuenta que es una herramienta súper funcional y se empieza a hacer como más masiva, teniendo al principio un poco de resistencia, me imagino el psicólogo del año, no sé, 2010, che, ¿y qué es esto? ¿de qué se trata? ¿qué onda? Ahora, de ahí vos te empezaste a formar en Estados Unidos en... Psicoterapia asistida por psicodélicos, Psychedelic Assisted Psychotherapy, se llama, ¿no? Que eso hoy, en muchos países todavía está, no sé si es prohibido o todavía no, y en otros países no, que eso me llama la atención, como que hay países que esto ya está habilitado, o se conoce, cualquier psicólogo lo puede estudiar y lo puede trabajar abiertamente. Sí, totalmente, por supuesto que cada país tiene marcos legales diferentes, políticas de drogas diferentes, y hay algunas formas, digamos, hay maneras de acceder a estados psicodélicos sin utilizar ninguna sustancia, como por ejemplo técnicas de respiración, ¿sí? O hay veces que suceden... Pero nosotros con el método Wim Hof, claro. Por ejemplo, sí, no se llega a un estado alterado de conciencia tan profundo como puede suceder con, bueno, con la psilocibina o con alguna otra sustancia, pero puntualmente hay una técnica que se llama la técnica de respiración holotrópica, desarrollada por Stan Groff, que es el padre, o uno de los padres, de la psicología transpersonal. Y esa técnica de respiración son talleres que duran dos horas, tres horas, y mediante esa respiración se logra un estado casi exactamente igual al que genera, al estado inductivo por esta sustancia, digamos, ¿no? Lo que abre infinitas preguntas y puertas. Si no le estoy metiendo ninguna sustancia, solo respiro distinto, ¿qué es la conciencia? ¿Cuál es el límite de mi conciencia? Porque estamos acostumbrados a pensar y sentir que está limitado por nuestra función cerebral, por nuestro cuerpo, ¿sí? Y en estos estados se experimentan cosas que, bueno, aparentemente no tienen esos límites tan marcados, ¿cierto? Son como niveles de atención que hasta son difíciles de explicar desde los cinco sentidos. Porque nosotros podemos decir, pero yo en el método Wim Hof, por ejemplo, hay respiraciones, hay apneas en las que la gente dice, che, estoy flotando. ¿Cómo que estoy flotando? O hay gente que te dice, che, vi una luz de tal color. ¿Vi? Sí. ¿Y qué hiciste? Nada. Solamente respiré, estresé el cuerpo de manera voluntaria, generé una apnea sin oxígeno y al tiempo generé una apnea con oxígeno dentro del cuerpo. Digo, me encanta cómo lo estás llevando. De ahí, vos me decís que esto que hablamos en los marcos legales de cada país y demás, allá empezás a estudiar o empezás a profundizar en esto con algún tipo de inducción, pero con cuestiones que son naturales. Claro. Por ejemplo, mira, bueno, esto de los marcos legales, déjame hacer un paréntesis acá. A mí me impacta un montón esta idea de que ahora está teniendo muchísima evidencia científica y el mundo occidental está adoptando e incorporando todo esto, ¿no? Pero te pones a ver, y esto estamos hablando de miles de años, de que son medicinas tradicionales, de los pueblos originarios, de toda América, de América Latina por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Como puede ser la ayahuasca, el peyote, el San Pedro, ni hablar de los hongos, las veladas que hacían, ¿no es cierto?, la gran María Sabina, ¿no es cierto?, ahí en México. Bueno, en fin, y bueno, ahora se le está poniendo el criterio occidental científico de demostrar cómo y por qué funciona, lo cual es maravilloso, porque bueno, eso es lo que hace que, bueno, se abra un poco más al resto del mundo. Y en términos legales, sí, se está abriendo mucho más, Australia ya legalizó, despenalizó, perdón, todos los usos de psicodélicos de cualquier tipo, y legalizó el uso psicoterapéutico de alguno de ellos, como el MDMA y la psilocibina. Por ejemplo, Canadá, en Canadá ya es legal la psilocibina hace varios años. Por supuesto, siempre en términos de uso terapéutico, no es que vos vas y compras libremente, ¿no? En Estados Unidos, en un par de estados, el primero fue Oregon, California lo aprobó, ya es legal la psilocibina para uso terapéutico, están trabajando en las políticas, digamos, para regularlo, quién lo va a poder aplicar, de qué manera. Frank, pausa porque esto va a estar tremendo. Ayúdame para que esté al otro lado, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es la psilocibina? Bien, la psilocibina es uno de los psicodélicos clásicos, como se llama. La psilocibina es el compuesto psicoactivo que contiene los ciertos tipos de hongos, el reino fungi es un reino aparte del reino animal y del reino vegetal, el reino fungi, y es un compuesto que tiene características psicoactivas que influyen en nuestro cerebro generando estados alterados de conciencia. Pausa, sigo preguntando. Porque esta es como una charla de amigos, que después hay miles de personas que la están escuchando, pero es una charla de amigos. Estados alterados de conciencia es porque se plantea desde un desconocimiento, que no sabemos cuál es el estado que está generando. Por eso, cuando hablan de estado alterado, porque nosotros damos por sentado cuál es el estado de la conciencia en el que debemos estar, pero esta es como así. Es una charla mucho más profunda. Me encanta. O sea que la psilocibina es el psicodélico, uno de los más clásicos. ¿Y el MMA que nombraste hace un ratito? El MMA técnicamente no es un psicodélico, es el componente psicoactivo del famoso éxtasis, como en términos de droga recreativa, pero es el compuesto psicoactivo que en su desarrollo y en sus comienzos por los años, no recuerdo exacto ahora, 50, 45, 60, fue una sustancia con fines psicoterapéuticos. Julien, con su esposa, que son los que lo desarrollaron, lo primero que hacían fue entregarlo a psicólogos y psiquiatras porque vieron el potencial psicoterapéutico. Y bueno, después, como todo en el mundo, se desvirtuó un poco, pero es el compuesto psicoactivo del éxtasis. Es un empatógeno, se le suele llamar, ¿no es cierto? Actúa de manera distinta en el cerebro y principalmente la mayor línea de investigación está muy cerca de aprobarse en Estados Unidos, es para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Eso es como una de las aplicaciones más puertas. Perfecto, pero el MDMA es químico, no es natural. Exactamente, es sintetizado, no es una sustancia que ocurra naturalmente. Sí, de la misma manera la psilocibina es natural, pero también se puede sintetizar, se puede replicar sintéticamente, pero se origina naturalmente en los hongos. Ahí está, y naturalmente desde el reino fungi en los hongos y no desde la parte vegetal de la planta. Exactamente, aparece los hongos psilocibios, hay alrededor de 200 variedades de hongos psilocibios que generan psilocibina, una barbaridad. Hay millones, hay millones de hongos que no están catalogados todavía, ¿no? Y dentro de esa barbaridad de cantidad que hay, hay 200 que son los hongos psilocibios conocidos y descritos hasta ahora que naturalmente contienen psilocibina. Perfecto, me voy de tema para volver. Vamos bien hasta acá, Blanquito, te agradezco un montón. Excelente. ¿A dónde entra acá, por ejemplo, la marihuana? Que es natural y que hoy en la gran mayoría de los países del mundo está probada como medicamento, como... Digo, esto ya entra en el mundo vegetal. Y en esto del reino fungio, de los hongos, puede ser que sea parecido, lo pregunto así como amigo, de que cada vez más... O sea, había muy poquitos países que lo empezaron a probar y cada vez más países y hay como una cuestión al medio en ese marco legal, entre comillas, que tiene que ver con algo económico. Te lo pregunto como desde tu mirada en haber estado en varios países del mundo, en vos como psicólogo estar estudiando este tema y ver lo que se viene hablando. Porque entiendo que hasta en la psicología, hace 10 años nadie ha hablado de esto, hace 5K de más, y hoy debe haber hasta lugar, congresos, que se habla puntualmente de esto desde la psicología. Absolutamente. En casi todos los países del mundo ya es un tema que se está desarrollando, investigando, trabajando. Mira, un poco lo que pasó con esto, con la ilegalidad de las drogas, yo creo que fuimos criados, viste, por nuestra generación y demás, todos bajo un sistema de propaganda antidroga, copiado prácticamente de un modelo de Estados Unidos, que bueno, era lo que se creía en ese momento. Pero ¿cuál es el tema? Que alrededor de los 70, Nixon, comienza la famosa guerra contra las drogas. Y la realidad es que tenía evidencia cero para declarar ilegal a un montón de sustancias, pero tenía fuertes intereses políticos por medio de eso. ¿Qué pasa? Que en la época de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie empieza a hacer uso de estas sustancias, de la marihuana, de la psilocibina, del LSD, que es el ácido lisérgico, que es otro psicodélico también, uno de los psicodélicos clásicos. Y empieza a cobrar cada vez más fuerza y obviamente toda esta sustancia dentro de este estado alterado de conciencia que generan, en líneas generales te tienden a llevar hacia una sensación de que todos somos uno, de que todo está conectado, de una especie de amor incondicional, de comprender de que lo que yo hago impacta en los demás, y esta especie de conciencia universal, si se quiere, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento empezaba, imagínate que estaba muy en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, Estados Unidos, digamos Nixon, encuentra una forma muy simple, por decirlo de alguna forma, de decir, bueno, vamos a acabar con este movimiento, tenemos excusa para meterlos presos a todos, porque la encuentro, no sé, un porro en el bolsillo, o porque los encuentro consumiendo alguna sustancia, o lo que sea, y de esa manera tuvo un fuerte trasfondo político, digamos, y hasta el día de hoy están catalogadas como, sí, impresionante, impresionante. Y bueno, cada vez avanza más un poco el conocimiento más específico. Obviamente la marihuana fue la primera sustancia que empezó a tener como mucho más investigación, ya se sabe que el nivel de impacto y de daño que genera a nivel neurofisiológico, el desarrollo y demás, por supuesto, si se consume en edades muy tempranas de la vida, el impacto que hay, está y está más que claro, no es para decir tampoco, che, consuman lo que sea con libertad y todo, ¿no? De ninguna manera, pero bueno, discernir un poco lo que, el mensaje que de repente nos transmitieron a nosotros de que nos íbamos a volver locos y demás, ¿no? Fran, estaba hablando de esto, y el que nos está escuchando, gente que herida, no está prohibido el alcohol, ni no está prohibido el tabaco, entonces, son temas que tenemos que empezar a conversar desde otro lugar, en ningún momento alguien está diciendo, che, hagamos esto, pero si empecemos a conversar desde un marco científicamente comprobado, por darle la palabra y decir, che, que beneficio hay para tal persona, que beneficio hay para tal situación, que beneficio hay para tal, yo veo, yo que soy cero, que no conozco mucho, por ejemplo, el tema de la marihuana, cuando en los últimos años, en la parte de las cremas, de los aceites, del impacto, que un montón de gente dice, che, loco, esto es increíble, o esto que hablamos, en 30 países está prohibido, en dos está totalmente, tremendamente prohibido, en dos a medias, y digo, ¿cuánto interés hay por detrás? Cuando, che, nunca prohibieron el tabaco, nunca prohibieron el alcohol, nunca prohibieron un montón de cuestiones, que sabemos que tienen un daño y prejuicios, enormemente mayor, ¿lo nombraste el LLCD? Totalmente. ¿También es uno de estos químicos? Sí, el LLCD, bueno, sintetizado por el químico Albert Hoffman, el doctor Albert Hoffman, es uno de los psicodélicos clásicos también, tiene un efecto muy similar al de la psilocidina, tiene una duración más larga, y se usó psicoterapéuticamente durante muchos años, hasta que se probó también, pero sí, es una de estas sustancias, que entra dentro de esta misma categoría, de los psicodélicos, mira, psicodélico, desde el origen de la palabra, es develador de la mente, ¿eh? Develador de la mente, o un, en inglés es, unspecific amplifier, que quiere decir, amplificador, no específico, esa definición me encanta, me encanta, ¿por qué? Porque vamos, si tuviéramos juntos, yo te daría un abrazo, porque yo me empiezo a emocionar, boludo, no podés saber tanto, me encanta, escucha, fíjate lo que acabas de decir, se usaba con fines terapéuticos, hasta que se prohibió, volvemos a lo mismo, esto, esta charla que estamos teniendo hoy, en el año 2024, capaz que hace 30 años atrás, hubiera sido totalmente abierta, hace 20 prohibida, ahora se vuelve a conversar, o sea que hasta termina teniendo que ver un marco, teórico, histórico, cronológico, capaz que hablamos del reino, reino fungió hoy, en Argentina, y no se puede hablar, y capaz que acá 5 años, estamos hablando desde otro lugar, 100%, es que así es, tal cual como lo acabas de decir, de hecho, si no hubiese sucedido esa persecución, y esa prohibición tal como fue, nada, los índices de depresión a nivel mundial, sin lugar de duda, serían mucho más bajos, así, los índices de trastorno por estrés postraumático, serían mucho más bajos, porque estamos hablando de dos de los tipos de abordajes, psicoterapéuticos, con mayor nivel de evidencia científica, para trabajar depresión, y trastorno por estrés postraumático, la cirosivina para la depresión, y el MDMA para el trastorno por estrés postraumático, retrasado por la prohibición, impresionante. Ahora tenemos que entrar de lleno al tema, yo estoy maravillado ya con lo que estamos hablando, me hablas que hay... Me estás contando que hay unos 200 hongos, que se conocen los nombres y demás, que hay un montón que todavía no, que es un mundo que hasta, fíjate yo pensaba, hasta en las series de televisión, te lo muestran desde el lado de terror, o te lo muestran desde el lado del peligro, digo, ¿cómo nos empiezan a inducir desde un montón de lugares? Si bien nosotros hoy en Argentina, esto casi no se habla, no se conoce, vos en otros países pudiste estudiar esto, pudiste conocer sobre estas temáticas, pudiste ver algún lugar donde lo estén abordando, sé que hay hasta clínicas en otro lugar del mundo que se dedican exclusivamente al abordaje de un paciente con este tipo de medicación. 100%. Mirá, en Portugal también están despenalizadas todas las drogas, por lo tanto también hay clínicas de tratamiento, en Amsterdam también, vos podés ir y anotarte un programa de tratamiento con psilocibina de manera absolutamente legal, en Jamaica también sé que hay lugares donde se hacen este tipo de retiros, en Canadá también, donde yo estuve en Estados Unidos, como te digo, en la mayoría de Estados Unidos no es legal, recién se acaba de aprobar en Oregon, pero sí hay, con todo Estados Unidos, muchísimas clínicas de psicoterapia asistida con ketamina. Ahí tengo un pequeño paréntesis, porque la ketamina, como tal, no es un psicodélico, es un anestésico disociativo, si tuviste alguna cirugía donde te durmieron, es muy probable que el anestesista haya usado ketamina para dormirte, lo que sucede es que, variando las dosis, es decir, en dosis muchísimo más pequeñas que la que usa el anestesista para dormirte, se comporta a nivel neurofisiológico y a nivel de conciencia como un psicodélico. En Estados Unidos hay por todos lados, tiene, de nuevo, tanta evidencia científica para el tratamiento, por sobre todas las cosas de la depresión y de ciertos trastornos de ansiedad, que simplemente, bueno, y hay un vacío legal, ¿sí? ¿Cuál es el vacío legal? La ketamina como sustancia está probada la seguridad y la eficacia hace más de 50 años, es súper segura, no hay ningún tipo de inconveniente, en dosis altas para ser utilizada por anestesistas, y se usa también en el mundo de la veterinaria, como un anestésico de caballo, en principio creo que es por sobre todas las cosas. Entonces, si está probada para uso en dosis altas, para dosis mucho más bajas, no hay una regulación específica, pero claramente no hay riesgo, con lo cual, personas autorizadas, habilitadas legalmente a utilizar una jeringa, a recetar y a colocar este tipo de sustancias, de drogas, lo pueden aplicar con pacientes. Entonces, es legal, y hay muchos profesionales que se dedican a eso, de hecho, vos me preguntabas por mi experiencia en el entrenamiento, yo no, cuando hice el entrenamiento, un fin de semana que era justamente la parte práctica, por supuesto, no hicimos nada con psilocibina, porque es ilegal, nada con MDMA, porque es ilegal, pero sí tuvimos sesiones con ketamina, como paciente, por un lado, como terapeuta, por otro lado, y como observador, y eso era parte de la formación. Con lo cual, mi experiencia durante ese entrenamiento, fue una sesión asistida con ketamina, digamos, respondiendo a lo que vos decías por ahí, un poco cómo fue eso. ¿Y qué tal la experiencia? Impresionante, fue una experiencia en términos de experiencia personal, cada uno lo vive a su manera. Mirá, antes de contarte mi experiencia personal, te voy a contar un poquito lo que pasa cuando se trabaja con estos estados no ordinarios de conciencia en un contexto terapéutico. En principio, se habla de que estos estados nos permiten conectar con nuestro inner healer, con nuestro sanador interior. Básicamente, abre las puertas a que nuestro sanador interior nos pueda mostrar lo que sea que nosotros tengamos que vivir, experimentar, recordar, o lo que sea que necesitamos pasar por, para poder lograr un mejor estado emocional, de salud, de lo que sea necesario. Por supuesto, se trabaja con una intención, la persona que va a hacer una sesión de este tipo, pone una intención, un foco que quiere apuntar a resolver, pero el concepto es como entregarse a lo que sea que me venga a mostrar la medicina. Que en realidad la medicina abre puertitas dentro tuyo para que, esto es lo que a mí me encanta, distintas sustancias abren puertas dentro tuyo para que vos, al final, no escuches la medicina, sino que te estás escuchando a vos mismo desde un lugar mucho más profundo, que tiene un nivel de conocimiento y de sabiduría respecto de tu propia vida, que no lo tiene nada, ni nadie, ni ningún psiquiatra, ni ningún psicólogo, ni ninguna sustancia externa que vos vayas a poner. Entonces, es escuchar eso, ¿no? No sé si te hace sentido o por ahí. Pero me resuena al mil. Fíjate, Frank, que vos lo hablas como psicólogo, como profesional, y terminamos hablando de, cuando hace un ratito hablamos de estado de conciencia, a mayor estado de conciencia, mayor profundidad encontramos en los niveles que empezamos a ahondar en nosotros mismos. Exactamente. Y pienso algo que quiero que vos hagas, que lo desarrolles. Todo esto que me estás hablando de este lado, ¿por qué me resuena tanto o por qué le debe resonar tanto al que está del otro lado como algo espiritual? Cuando estamos hablando de algo profesional, académico, y hablas de estado de conciencia, y hablas de reconocerse, y hablas del propio universo. Y vos sabés que te lo voy a responder desde lo, si se quiere, desde una mirada científica para hablar después del otro. Vos sabés que está visto que, bueno, cierto tipo de experiencias que se tienen con estas sustancias se llaman experiencias místicas. ¿Sí? Sí. ¿Qué son las experiencias místicas? Tienen ciertas características, ¿no? Implica en parte la disolución del ego, percibir lo que charlábamos de que mi conciencia no se limita a mi cabeza, a mi cerebro, ni a mi propio cuerpo, sino que a veces percibo que estoy expandido de alguna manera. Puedo percibir que estoy viajando en el tiempo, viajando en el espacio, que estoy experimentando cosas que suceden en otro lado. Puedo tener sensaciones de estar conectado con el todo, con el universo. Si alguien tiene creencias más de tipo religiosa, puede haber incluso hasta una sensación de conexión con el mundo de lo espiritual, con alguna figura, con alguna deidad, incluso hasta a nivel visual, es más introspectivo, ¿no? Se trabaja mucho con los ojos cerrados y con música, pero puedo incluso llegar a percibir eso. Y estos estados, estas experiencias místicas, está visto que a mayor nivel de intensidad de esas experiencias místicas, mayor es el efecto terapéutico de la sesión. Mira lo que te estoy diciendo, no se trata de revivir tu trauma, de entender, de comprender lógicamente, no. Mientras vos, más mística fue tu experiencia, mientras más conectaste con todo esto, llámalo como vos quieras, no le quiero poner yo un nombre propio, llámale universo, llámale la conexión con el todo, una inteligencia superior, un dios, no me importa, el título que cada uno lo sienta. Mientras más potente fue esa experiencia, es más el efecto terapéutico de la experiencia y de la sesión, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber una variante, una línea, un aspecto espiritual en todo esto, ¿no? De hecho, en el uso tradicional de los pueblos originarios, y en gran parte el uso era habitual, era para conectar con sus deidades, para visualizar los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, la solución de la guerra, cómo se hace, bueno, era bajar información, era todo relacionado con el mundo espiritual, absolutamente todo. ¿Sería como que la ciencia y la religión, la ciencia y la espiritualidad empezaran de vuelta a fusionarse y eso que estaba tan separado uno de otro, hoy hay puntos que unen? Absolutamente. De hecho, vos sabés que todos estos grandes investigadores, los de aquella época, del 70, del 80, del 60, todos eran grandes creyentes en algo de orden superior, en algo de orden superior, y hoy por hoy también, a lo que voy es que y bien la ciencia ha tratado de generar esta diferenciación, esta disociación entre el mundo espiritual y el mundo científico duro y demás, se está viendo que la ciencia te está volviendo a llevar, no sé si a comprobar que existe tal Dios, pero a comprobar que algo más hace, por lo menos desde el mundo desde la psiquis, la psicología, las relaciones, el entendimiento de todo esto, sin lugar a dudas, absolutamente sin lugar a dudas, y a mí me vuela a la cabeza este concepto de que la ciencia va demostrando que las prácticas más ancestrales tienen una validez y una fortaleza y una vigencia más grande que nunca, más grande que nunca, se usa para tratar adicciones, nos vendieron que no vamos a volver adictos, y se usa para tratar adicciones, y el creador de Alcohólicos Anónimos dejó de tomar alcohol, era alcohólico, dejó de tomar alcohol en una sesión con ácido lisérgico. O sea, qué hermoso que escucharte, hermano. Fran, ¿por qué? ¿por qué esto? No sé si es una... ¿por qué yo siento, percibo en las cientos de entrevistas que vengo haciendo los últimos dos años profesionales de todo el mundo, que esto se ha acelerado en este último tiempo? ¿O qué mirada tenés vos de que esto venía creciendo, por decir, año tras año, y parece que en los últimos dos años, tres años, fuera semana tras semana? En materia de contenido, de información, no quiero ser inductivo con la respuesta, pero digo, ¿puede ser porque al verse resultados, esto se está ramificando cada vez más rápido? ¿me preguntás específicamente sobre todo este movimiento del renacer del movimiento psicodélico, digamos? Hablas tan lindo que lo que me responda me va a encantar, no sé, ya me fui, pero las dos, las dos, del movimiento y del más amplio. Dale. En concreto, mi opinión respecto de esto de por qué está siendo ya más mainstream, ¿no es cierto? Vos buscás y salen en los diarios, en los noticieros, por todos lados, ¿no? Este tema del uso psicoterapéutico de sustancias psicodélicas, creo que tiene que ver con el gran cuerpo de investigación que viene habiendo desde los últimos años, pasando en blanco, recién desde el 2005 se vuelve a aprobar la primera investigación con hilos que viene en términos legales, ¿no? O sea, que el gobierno en Estados Unidos autoriza volver a iniciar la investigación, 2005, ¿no? Desde el 70 y tanto que se bloqueó, se hizo ilegal, se prohibió, 2005 la primera. Y si vos buscas la cantidad de papers publicados por año, hace una subida, una escalada enorme. Exponencial. 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 Entonces, en términos de la generación de contenido de tipo científico que se pueda divulgar, bueno, el crecimiento fue muy amplio, claramente sostenido por los resultados. Voy a hacer un paréntesis y voy a conectar con un tema que hiciste vos antes, vos preguntaste alguna vez si había intereses económicos. Claro que sí. Sabés que nada del dinero puesto para financiar la investigación para el MDMA ni para la psilocibina vino de las grandes industrias farmacéuticas. Por una simple y sencilla razón, si yo te estoy hablando de que un trastorno depresivo mayor o una depresión resistente a tratamiento se puede sanar definitivamente con entre dos y cuatro sesiones de macro dosis de psilocibina y que la persona nunca más vuelva a necesitar consumir esa sustancia, no es negocio. Yo necesito que vos me consumas el antidepresivo y el ansiolítico de por vida para todo el resto de tus años para que así yo tenga un cliente, yo necesito un cliente y no un paciente sanado. Entonces, eso ha frenado muchísimo y por eso se ha demorado la investigación porque todo se ha realizado con recaudación de fondos, con eventos privados y de personas que han aportado para desarrollar la investigación que cuesta millones de dólares. ¿No? Bueno, vuelvo, ese era el paréntesis. Entonces, el rápido crecimiento de toda esta cantidad de información validada científicamente y demás ha generado que esto esté en boca de todo el mundo y ni hablar de los resultados, ni hablar de los resultados, que realmente está teniendo nada, una vigencia y un nivel de resultados duraderos a lo largo del tiempo que generen que esto se esté haciendo de a poco cada vez más masivo, con lo cual la legalización está al caer, no porque la gente lo pida, sino porque la evidencia ya es irrefutable. Claro. Sí, sí. Eso está bien. Y después, respecto a este otro, el movimiento más amplio de este concepto, si se quiere, de la espiritualidad, de buscar para adentro, la verdad, no tengo una respuesta, no sé por qué sucede, me encanta que pase, me encanta que haya tantas formas de explorarlo como personas hay en este mundo, pero sí me gusta que sea algo que esté cada vez teniendo más vigencia, que en una conversación, en una charla y reunión con los amigos puedas hablar cada vez más de cómo te sentís, de cómo estás, de experiencias y sensaciones raras que tenés, de tu vida emocional, de cuestiones más ya de tipo, si se quiere, como espirituales, ¿por qué? Ni idea, en buena hora, lo agradezco y ojalá que siga. Franco, ¿cómo lo estás pasando? Excelente. Es más, vos me tenés que frenar porque yo arranco a hablar, ¿viste? Sos tan claro para compartir. Te sigo preguntando porque ahora me interesa en esto, en esto de que la evidencia es irrefutable. Porque el que nos está escuchando del otro lado dice, che, yo tengo depresión o mi vieja tuvo un estrés postraumático, yo alguna de estas cuestiones pueden ayudar. Es como muy acelerado el proceso, che, yo tomo la medicación desde hace 15 años y vos me estás diciendo acá que yo en cuatro sesiones o en dos sesiones yo puedo pim, pam, pum. Sí, mi pregunta es, o que me desarrolle y nos compartas. En otras cuestiones, por ejemplo, problemas físicos, problemas, estoy pensando, no sé, mientras hablo de TIC, problemas nerviosos, problemas de ansiedad, problemas, no sé, sigo pensando. ¿Esto puede impactar en un montón de ámbitos? Absolutamente. Como, bueno, como funciona el mundo de la investigación científica, digamos, se empieza haciendo investigaciones como bastante específicas y acotadas, digamos, ¿no? Porque no se puede aprobar un nuevo tratamiento, no nueva, pero una sustancia para un nuevo uso de manera legal para decir, che, aprobamos esto que sirve para todo, ¿no? Entonces, se enfocan los esfuerzos de investigación para decir, bueno, a ver, o sea, como te comentaba, el MDMA para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Lleva años de investigación, ensayos con miles, ensayos clínicos con miles de personas, con placebos, con la sustancia, comparado con el tratamiento más efectivo que hay conocido hasta el día. Entonces, la investigación siempre comienza de manera muy aislada. Ya hay muchísimas líneas de investigación abiertas para todo tipo de adicciones, para el alcoholismo, para adicción a otras sustancias, para la cesación tabáquica, para trastornos alimenticios de todo tipo, anorexia, bulimia, para trastorno depresivo mayor, depresión resistente al tratamiento, para distintos trastornos de ansiedad, funciona increíblemente bien para el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Y esto es lo que, así pensando rápido, es lo que yo me acuerdo de las investigaciones que yo he leído, que no son todas las que hay. Con lo cual, sí, tiene un muy amplio espectro de el potencial y el uso terapéutico que esto puede tener. Se va a seguir investigando, va a seguir habiendo cada vez más evidencia, pero bueno, primero lo primero que es que se apruebe, digamos, en términos legales. Y déjame hacer un paréntesis también, por ahí para aclararle a la gente, la gente que nos está escuchando, que no se trata del consumo o del uso de una sustancia libremente, como de repente, bueno, vos tomaste antidepresivo y la sustancia es la que genera el efecto terapéutico en vos, porque disminuye síntomas y vos, mientras tomes esto, meteles para adelante. Muchas veces la gente piensa que, bueno, entonces, ¿qué? Yo me como unos hongos y eso me ordena las ideas. No. Sí y no. Pero ¿por qué digo que no? Porque hay todo un protocolo, o sea, en esto del desarrollo científico que hay, bueno, se han desarrollado protocolos que son los que sirven para acompañar y sacar el mayor potencial terapéutico de estas experiencias en estos estados no ordinarios de conciencia. Comentado rápidamente, en general, primero se hace una entrevista para descartar ciertos factores que pueden ser factores de riesgo y personas a las que no es conveniente el consumo de este tipo de sustancias, ¿sí? Después de descartar esas posibilidades se trabaja mucho en preparar a la persona, o sea, es una fase de preparación para que la persona sepa cuáles van a ser los efectos, cómo lo va a percibir, cómo se va a ir sintiendo a lo largo de la evolución de lo que dura la sesión con esa sustancia, cómo se hacen acuerdos sobre la mejor manera de apoyar a la persona, ¿sí? ¿Qué pasa con el contacto físico? ¿Es favorable? ¿No lo es? La persona lo prefiere y se siente acompañada y sostenida o de repente puede ser que esté trabajando en una situación de abuso sexual y de repente yo creo que le va a acompañar y le sostengo y eso es retraumatizante, ¿no? Entonces, bueno, un montón de cuestiones que son súper importantes para preparar a la persona, para que pueda elegir la intención y el foco donde lo va a poner, para que pueda y sepa entregarse a la experiencia y pueda animarse a soltar el control, ¿no? Que tanto nos cuesta muchas veces el control de nuestro estado de conciencia. Clarísimo, clarísimo. Una vez bien preparada la persona, después se trabaja con la sesión experiencial, digamos, con la medicina como tal, son sesiones largas, claramente, son sustancias que la vida útil, la vida no vida útil, la vida en sangre, digamos, bueno, no son, no es una hora, ¿no? Durán tres, cuatro, cinco horas dependiendo de la sustancia y demás. y después de eso viene el proceso del trabajo de integración. Porque no es que, che, listo, vos viste lo que viste y listo y tal, soy un tipo nuevo. Bueno, a veces, talgo como sintiéndome como nuevo, a veces le puedo haber pasado súper mal en la experiencia, puede haber sido súper desafiante, pero una de las partes más importantes es la integración. ¿Qué es la integración? Es todo lo que vi, lo que escuché, lo que vivencié, la información que pude entender, las nuevas conexiones que hice, etcétera, ¿cómo esa información yo la incorporo para generar cambios en mi vida? Para generar cambios en mis patrones emocionales, en mis patrones conductuales, y en mis patrones cognitivos, ¿sí? Entonces eso tiene un correlato neurofisiológico donde básicamente tu cerebro tiene una bomba de neuroplasticidad, perdón, no creo yo del término, pero está muy estimulada esta característica que es la neuroplasticidad que en dos palabras es la capacidad de nuestro cerebro de reconfigurar las conexiones que existen entre nuestras neuronas y desarmar conexiones antiguas muy sostenidas en el tiempo y generar nuevos, ¿sí? Entonces, y eso queda, ¿sí? Sobre todo con una macro dosis, una dosis grande, eso queda durante un buen tiempo. Entonces tu cerebro te está facilitando tu proceso de cambio porque al fin y el cabo si vos tendés a sentirte triste, tendés a enojarte rápido, tendés a interpretar las cosas o tendés a pensar de vos que no vales, que no sos suficiente, ¿qué es eso? Neurofisiológicamente son patrones neuronales, son cableados que están instalados de la misma manera que igual hacer una nueva conexión, un recableado, después alguien tiene que ayudar con ese proceso, che, yo estoy pensando cosas que no pensaba o estoy sintiendo cosas que no sentía o estoy percibiendo la realidad desde un lugar en el que yo no la percibía, como te puede pasar en un trauma, porque en general a vos te pasa cuando dicen un despertar de conciencia, es che, me pasó algo duro, grande, grave, no sé qué palabra ponerle y yo de ahí fui otro, el franco de hace 10 años no el mismo franco de hoy, ¿qué le pasó a el día? Y me pasaron todas estas cosas, Rami. Acá es como un acelerado de eso. Es un acelerado de eso en términos positivos, pongámoslo, sin ninguna duda, entonces, mira, te tiro un dato más ya que me metí para el lado neurofisiológico. Hay algo en el cerebro que se llama la default mode network o la red neuronal por defecto. Esas son ciertas áreas de nuestro cerebro que en piloto automático son las que se conectan todo el tiempo y las que determinan lo que nosotros llamamos nuestro ego, nuestro sentido del self, nuestro sentido de quién soy yo, mi piloto automático a la hora de interpretar la realidad, de definirme a mí mismo como persona, de definir a los demás, de las emociones que siento con mayor frecuencia, sí, lo que funciona en piloto automático cuando no estamos prestando atención. La psilocibina, particularmente, disminuye fuertemente el nivel de funcionamiento de esta red neuronal por defecto, con lo cual cambian los patrones automáticos de interpretación. Entonces, vos mientras estás en ese estado de interior de conciencia, empezás a tener percepciones y comprensiones que son absolutamente desde otra perspectiva. Entonces, pasa esto de que el árbol te deja de tapar el bosque porque vos vivís acá. Entonces, empezás a tomar perspectiva y empezás a ver las cosas desde otro lugar, a cambiar la definición que tenés acerca de vos mismo, a cambiar la definición que tenés acerca del mundo. Claro, que cuando vos volvés, decís, che, yo sigo estando con ese árbol al frente, pero yo vi que había otra cosa. No me la contaron. Exactamente. Volvés con un, yo sé que, ahora yo sé que estoy parado al frente del árbol y tenés más herramientas para decir, ok, ¿cómo me corro de ese lugar? Y tenés más herramientas, tenés el conocimiento, la certeza de que hay otra manera de ver las cosas y tenés tu cerebro que está facilitando el proceso de generar el correrte del frente del árbol para tomar perspectiva. Entonces, por donde lo mires, facilitan los procesos de cambio y ahí viene el trabajo personal. Entonces, en esta integración, no es tu cerebro que hace el trabajo por vos, no, en esta integración, muy bonito todo lo que vi, lo que entendí, lo que comprendí, pero ahora hay que ponerse a trabajar. Ahora, si yo quiero este cambio en mi vida, bueno, voy a cambiar esto y esto y aquello y voy a hacer un esfuerzo por ser más consciente de esto y voy a estar más atento a mí mismo y voy a conectar más con el presente. Un efecto muy lindo que pasa también es que esta sustancia te, a mí, esto es una manera de explicarlo mía, ¿no? Yo siento que automáticamente te cancelan el presente y el pasado y el futuro. Es como si de repente llega un momento en el que vos estás en un estado de presencia absoluta, con lo cual tenés esta facilidad para tomar perspectivas diferentes para analizar las cosas porque el pasado deja de pesar y el futuro deja de importar y de preocupar y entonces estás solo aquí ahora y eso para mí ese solo aspecto de permanecer un rato ahí te da una sensación de paz y de tranquilidad y de esta conexión con el todo que realmente te hace tomar perspectivas diferentes. Che, yo sé que hay temas, ¿no? cuando volvés, ¿no? Yo sé que hay temas, pero hay otra forma de estar, ¿no? Una cosa así. Escúchame, si no estuviéramos online te estaría dando un abrazo ahora y vos me dirías bueno Rami, cálmate. Yo estaría igual. Gordo, esto, bueno, te das una idea la cantidad de fichas que yo estoy. No sé por dónde seguir. Insisto, insisto en lo, en lo, en lo grande que es esto porque fíjate que vos hablaste de paso y futuro y recién pensaba las medicinas tradicionales como le llaman o medicinas ancestrales en una era de la sobreinformación de la inteligencia artificial vuelven a tomar un protagonismo que nos arrasa. Sí, 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 totalmente. Es lo que te decía de lo que me impacta a mí, o sea, un poco la ciencia moderna siento que está demostrando con los datos que nos gustan a los occidentales y a nuestro hemisferio izquierdo y toda esta historia que tenían razón, tenían razón en Chamán, tenían razón en la sesión de Ayahuasca, tenían razón en la medicina yurvédica, tenían razón toda esta filosofía más de conectar con el presente, con la meditación, o sea, bueno, sí, 100%. Estuve entrevistándose poco a Antonio Valenzuela, hoy bestseller con su libro en España de devolver a lo primitivo, devolver a la lomo sapien a andar descalzo, a meterse el frío, a hacer ayuno, y el flaco viene diciendo la resistencia que él no entiende que le genera todavía mucho a los pares. Franco, los otros psicólogos, ¿qué mirada tienen de esto? ¿Qué ves en la psiquiatría y en la psicología? Y es una buena pregunta, yo creo que se está dando una apertura bastante rápida el tema, bastante, bastante rápida. Bueno, ¿viste cómo es esto? También uno se rodea un poco con la vibra y atrae y conecta con las personas que más o menos vibran y conectan desde una misma mirada y perspectiva, ¿no? Y empieza a suceder que de repente se pierden conexiones con personas que piensan completamente distinta y no por hacerlo voluntario, creo que hay una cuestión ahí, no sé, llamarla vibratoria o como sea la magia de cómo conectamos, pero de todas maneras creo que realmente se está dando una apertura realmente muy, muy rápida que está habiendo un nivel de aceptación e incorporación de todos estos conocimientos y bueno, lo que hablábamos antes sostenido también por el aval científico que se está creando en todo esto, pero bueno, como todo, Rami, siempre hay de un lado y del otro, siempre hay personas que todavía tienen prejuicios respecto de esto, a veces desde el no conocimiento, digamos, porque yo siempre digo dato mata relato, entonces si uno realmente se pone a ver los datos y por ejemplo te tiro una investigación de la John Hopkins University de Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde después de una investigación, no me acuerdo los números exactos, pero cientos y cientos de participantes, trastorno de presión, perdón, depresión resistente al tratamiento, seguimiento a seis meses y después a un año 80% de las personas que cumplieron el protocolo de tratamiento con psilocibina, con macrodosis de psilocibina, permanecían en remisión, ¿sí? Para que vos te den una idea, la definición de depresión resistente al tratamiento son personas que durante por lo menos diez años han hecho distintos tipos de procesos psicoterapéuticos y han probado por lo menos tres tipos de medicamentos o más, antidepresivos, claro, y no logran salir de ese estado. Esas personas, estamos hablando de tipos que tuvieron 15, 20 años deprimidos y después de un protocolo de entre dos a cuatro sesiones con su integración, todo lo que charlamos antes, al año todavía siguen sin depresión. No más preguntas su señoría. Evo, va a volver, está clarísimo que va a volver porque hay temas que las tocaste así por el margen y dije, che, yo no quiero entrar ahí porque quiero ir al tema de las emociones, quiero ir al tema de toda esta inteligencia emocional. El Franco, última pregunta como para ya dejarte para que hagamos el cierre juntos. El Franco Melchor de hace 10 años atrás se hubiera imaginado al Franco Melchor que está hablando hoy acá. No, qué buena pregunta. No, 10 años atrás han pasado tantas cosas en mi vida a título personal de 10 años atrás al día de hoy, cosas difíciles, cosas, situaciones en las que he pasado por muchos altibajos de tipo emocionales, financieros, cambios de país, cambios de, oh, ya te voy a contar. pero la verdad hoy por hoy miro todo esto con una gratitud, con una compasión, con un estado de plenitud y de felicidad que me permite, que creo que en líneas generales a veces más, a veces menos, siempre he tenido esta capacidad de mirar hacia atrás con esta mirada, ¿no? pero últimamente cada vez más fuerte y creo que lógico por un fruto de un trabajo personal, ¿no? Pero bueno, entendiendo de que todo pasa por algo, me gusta esa frase de Steve Jobs que decía él you can only connect the dogs looking backwards, que solamente se pueden conectar los puntos mirando para atrás, ¿no? Y realmente siento que mi vida es como la de todo, ¿no? Al final, pero yo lo veo muy claramente eso en mi vida y estoy muy agradecido por todas las cosas que he ido pasando, las buenas, las malas y las no tan y las intermedias, digamos, porque siempre lo agrado con el tiempo aprender a surfear las olas lindas y las olas no tan lindas disfrutando del momento de vivir, pongámoslo así. Así que acá estamos hoy y con mucha alegría. Tam, el que te quiera ubicar, te quiera preguntar algo, ¿usas redes? ¿Hay algún lugar donde la gente te puede contactar, consultar, conversar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, tengo una cuenta de Instagram que de a poquito voy tratando de trabajar un poco más que la creé ahora relativamente hace poco, mi cuenta más desde lo profesional y no tanto lo personal que es Franco Melchior PSI como psicólogo, ahí trato de compartir alguna información útil y demás y bueno, después te dejo mis datos de contacto en todo caso si alguien me quiere escribir por mail, me quiere mandar un mensaje WhatsApp o lo que sea, estoy de exposición. Me encanta, ahí estoy justo buscando tu cuenta Franco Melchior PSI Bueno, le vamos a dar un empujador si te la cuenta, escucha, gracias, gracias por pasar y te voy a tener que invitar de vuelta porque esto va a abrir, va a dar tela para preguntas. Cuando quiera, cuando quiera, la verdad que es un gusto para mí, me da sentido como si estuviéramos en casa tomándonos mates, charlando entre amigos, así que vos sabes, mientras vos me regules, porque si vos me haces preguntas y yo arranco, por ahí te tengo tres horas, así que vos regulame y así me paro un poco y cuando quieras. Muy claras de los podcasts más largo que he hecho, casi una hora estuvimos hablando. Una hora pasó, mirá, ni he enterado de que pasó una hora. Y hablamos de los estados de conciencia, de los psicodélicos y de lo que está pasando a nivel humanidad mundial, yo creo que de acá a tres, cuatro meses si hacemos otro, esto está creciendo en pasos agigantados. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tu mirada es que... Sí, esto va a salir, esto va a salir y va a crecer cada vez más y es para... Yo creo que tiene mucho que ver con la evolución de la conciencia, de la espiritualidad, de disminución del malestar humano, esto tiene mucha tela para cortar y mucho bien para aportar a la humanidad. Sin lugar a dudas. Fran, gracias hermano. Un placer, gracias a vos. Gente querida, pasó, Franco Melchor, psicólogo clínico, terapia de integración, trauma cognitivo-conductual, tiene más de día ni experiencia, la verdad que es un placer. Si algo de lo que Fran te compartió, te resonó, te llamó la atención, nosotros ya nos damos por satisfechos. Si algo te hizo mucho ruido, también nos damos por satisfechos porque te estamos haciendo pensar qué es la idea de este podcast. Ramiro Buteler, mi nombre, saben que soy muy feliz, que me encanta esto que hago y nos vemos la semana que viene en este Generando Sonrisas. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.